Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Un nuevo día y vamos a ver qué es lo que viene. Vamos a ver primero con el oráculo de los arcángeles. ¿Qué arcángeles te acompaña en este momento? ¿Qué arcángel tienes ahora mismo a tu lado? ¿Y qué mensaje quiere dejarte? El arcángel Metatron te dice Cree en ti, escucha tu corazón, realiza actividades con las que disfrutes. Bueno, pues este es tu mensaje. Y también el arcángel Metatron es el arcángel que nos va a estar acompañando en esta lectura. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a ver qué es lo que viene. Solo un ascendente, Venus. Pues mira, parece ser que Vamos a tener un dinero, una entrada de dinero inesperado. Que no esperamos un dinero que nos llega. Alguien nos viene a dar dinero, nos comunica que llega un dinero, algo. O tú estás esperando una ayuda, una subvención, una resolución judicial. Que te tienen que dar una indemnización, una herencia, no sé. Cada uno estaréis viviendo una situación completamente diferente. Pero sí que es verdad que muchos a lo mejor, bueno, pues era algo que lo veis un poco imposible de que llegue. Y ahí está. ¿Eh? Este dinero llega. Aquí, algunos estáis al lado de una persona que por detrás os está dando las vueltas, que os está engañando. Una persona falsa que no está actuando honestamente contigo. O está abusando de ti, o te manipula, o algo. Vamos a aclarar esto. Bueno, bueno. El dinero, vamos, pero sin lugar a dudas, ¿eh? Que dinero te llega. Vamos, eso lo puedes tener clarísimo. Tú llevas un largo recorrido, llegas recorriendo un camino que puede ser que en este camino te hayas encontrado con dificultades, te hayas estado encontrando con muchos tropezones, con muchas piedras en ese camino. Pero ese camino, digamos que ya va a estar como más liviano porque aquí es como que tú llegas a tu meta, a tu objetivo. Que te está costando, sí, pero que al final llegas a ver la luz, ¿no? Que la luz ya llega a esas dificultades que has estado atravesando. Algunos estáis esperando noticias, estáis esperando documentos, papeles, bueno, pues aquí tú vas a recibir un mensaje y muchos posiblemente estáis esperando la resolución de un juicio, una sentencia y eso va a ser favorable. Esa comunicación que vais a recibir es que es algo que llega que ya es favorable, ¿no? Bueno, pues aquí está claro que aquí hay terceras personas para muchos en vuestras relaciones y por eso esta persona pues está actuando un poco por detrás, con bastante falsedad y eso es lo que vas a estar viviendo o estás viviendo en estos momentos o lo vas a vivir próximamente. Cuando tú un poco tengas clara la situación de lo que está pasando dentro de tu relación, bueno, pues vas a vivir un poco momentos de intranquilidad, de preocupación, de angustia, que te va a desconcertar esto, aunque yo creo que la intuición nunca nos falla, pero bueno, cuando en verdad sabemos la realidad de los hechos, ese dolor es inevitable. Te preocupa un tema relacionado con los niños, puede ser que esta situación te esté preocupando con respecto a tus hijos, ¿de acuerdo? Bueno, tú estás viendo, tú estás viendo, tú estás viendo el tema del dinero, como está en tu vida, o sea, que tenlo claro, que no vas a pasar dificultades económicas, una riqueza imprevista, dinero inesperado, o sea, ya estás viendo las cartas, que es todo con la energía del dinero, que aunque a lo mejor en el amor las cosas no te van bien, todo no va a ir mal, ¿no? Pero también es una ayuda, si una cosa nos va mal y la otra nos va bien, pues siempre ayuda. Se termina una relación de noviazgo, se termina una relación, llega al punto final más adelante, en un espacio de 3-4 meses, digamos que para los que estáis en una relación, como os comenté antes, que esta persona es, bueno, pues actúa con falsedad, digamos que esa relación va a tocar punto y final, una relación a lo mejor también de bastante tiempo. Tú pusiste muchas expectativas, muchas expectativas en esta relación, y ahora has visto que esas expectativas se han hundido, y esto te puede llevar a sentirte triste, a sentirte dolido, a sentirte mal. Viene para muchos un cambio de casa, un cambio de barrio, de distrito, de zona, a otro sitio te vas a vivir. Puede que tengas un traslado que te vayas a vivir a un sitio donde ya estuviste anteriormente. Vamos a ver, la carta del ermitaño, el 5 de espada y un 5 de bastos. Los conflictos, algunos estáis en este momento viviendo un conflicto importante. También es verdad que aquí esta carta te está reflejando, digamos, la falsedad de esa persona. Aquí esta carta también está reflejando que tú estás al lado de una persona falsa que actúa por detrás, y normalmente vais a tener muchos enfrentamientos, bastantes enfrentamientos. Vamos a ver. Bueno, aquí nos están hablando, lógicamente, de que algunos de vosotros vais a decidir abandonar la relación. Es como que vas a tener las cosas claras y vas a tomar la decisión de alejarte de esta relación. Vas a decir, bueno, pues yo sinceramente no quiero continuar con esta persona a mi lado. O sea, vas a tenerlo claro de que no es la persona que tiene que seguir a tu lado. La soltería para muchos acaba, termina la soltería, ya no vais a estar solos. Digamos que se acaba vuestra soledad. Aquí aparece alguien, va a aparecer que os va a demostrar como interés. Vais a ver que esta persona muestra interés en contactar contigo, en comunicarse, en quedar o en salir o en hablar contigo, en empezar una amistad. Esta persona también, te puedo decir que esta persona es muy hábil con la comunicación y siempre va a usar las palabras justas que tú necesitas escuchar en todo momento. Así que, bueno, pues atento, atenta, porque también esta persona, digamos que es seductor, es seductora por naturaleza. Le gusta la conquista. También es una persona que tiene una magia especial, que la envuelve una magia diferente. Es una persona muy inteligente también. Es divertida, es una persona que tiene muchas cualidades y tiene muchos talentos. El que le guste la seducción a esta persona no quiere decir que sea mala persona, ¿no? Nada más que, bueno, pues va a usar contigo todas sus armas de seducción, ¿no? Bueno, aquí tenemos un 3 de oros, un 8 de espadas y un 3 de bastos. Aquí unos vais a, digamos, a dar un giro bastante grande a vuestra vida. Es como que vais a empezar a transformaros, a construir cosas diferentes. Por ejemplo, si ahora tú te has dedicado a una determinada profesión, a un determinado oficio, a una determinada actividad, vas a cambiar, vas a hacer un giro radical de esa actividad. Vas a empezar una actividad completamente diferente. Esta actividad que vas a empezar es una actividad también por tu cuenta. Que tú vas a empezar a construir con otras personas un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, una nueva idea que vais a poner en marcha y empezáis desde cero. Empezáis la construcción de eso desde cero. Entonces, esto va a ser algo muy exitoso, va a ser algo muy positivo para ti, porque digamos que vas a crecer mucho a nivel económico y posiblemente todo esto que nos empezó a salir al principio de este dinero que llegaba tan inesperado, va a ser a través de esta actividad que tú vas a empezar a construir. Porque esto va a ser un éxito total, rotundo y absoluto. No tengas tanta preocupación que piensas mucho las cosas, que te estás pensando mucho las cosas y no te las tienes que pensar tanto porque tus pensamientos te paralizan. Analizas demasiado las cosas y qué pasa que al analizarlas tú te mantienes inmóvil, sin actuar y sin pasar a la acción. Así que deja de analizar, porque al analizar tanto viene parálisis por análisis. Puede que algunos este nuevo emprendimiento que vayáis a hacer, vaya a ser algo que no es un negocio local, es algo, yo pienso que es algo bastante ambicioso, que va a avanzar a muchos sitios, va a llegar a muchas partes. Yo siento que pueda ser un proyecto online, un proyecto por internet. Y esto va a ser global, se va a extender cada vez más y vais a hacer como una bola de nieve muy rápido, muy pronto. Va a ser un crecimiento exponencial muy rápido y muy importante, con muchísimo éxito. O sea que las miras que vas a empezar a tener van a ser súper amplias. Es como si empezaras a contactar con gente de muchas partes del mundo. Como si tuvieses contacto con muchas personas. 6 de copas, 10 de bastos, 10 de oros. Claro, está aquí bien claro. Que vas a tener que trabajar duro, sí. Que vas a tener que, digamos, poner muchas cosas en marcha y cerrar muchos acuerdos o muchas cosas. Sí, también es que no hay nada que caiga solito del cielo, ¿no? A no ser que venga un premio en la lotería. Pero eso no es así tan viable. Pero sí que es verdad que tú vas a hacer un esfuerzo tremendo. Vas a trabajar muy duro, muy duro. Y no te va a importar. Lo vas a hacer con satisfacción. Vas a llevar esa carga muy bien de trabajo. Porque sabes que te espera un éxito tremendo. Y lo sabes. Así que... Yo pienso que además que es que vas a disfrutar haciendo esto. Lo vas a disfrutar. Y la recompensa, pues ya sabes, te está llegando por todos lados. Las cartas te están avisando por todos sitios de la explosión económica que vas a tener. Va a haber en tu casa muchísimo dinero. Va a entrar mucho dinero en tu casa, en tu cuenta bancaria, en tus bolsillos. Pero eso también va a salpicar también a toda tu gente, a toda tu familia, a todos tus seres queridos. Todos os vais a beneficiar de, digamos, de esto que se va a desarrollar. Aquí también posiblemente algunos añoráis a algunas personas de vuestra familia, de vuestra gente. Que se encuentran lejos en este momento, que no los puedes ver con la misma celeridad que si los tuvieses cerca. Y entonces, bueno, pues tienes ahí esa espinita, ¿no? De añoranza, de posiblemente sean niños, nietos, hijos. Posiblemente algunos también sean vuestros padres, que los echáis de menos porque los tenéis lejos. Y bueno, son momentos de que, bueno, que se echan falta a las personas queridas. Algunos también estáis echando en falta un anterior amor, una anterior relación. Si piensas que esa relación podría volverse a reactivar o a reiniciar, para nada. Esa relación ya, punto y final. Ahí quedó y ahí se quedará. No va a haber de nuevo ningún tipo de contacto, si es lo que a lo mejor algunos estáis queriendo. Así que eso es así. Para algunos llega el amor de nuevo. El amor vais a estar contactando con personas nuevas. Y algunos incluso, posiblemente, digamos que vayáis a tener más interés en una persona que otra. Puede que eso se acerque a alguien de signo de fuego. Que estés contactando o hablando con alguien de signo fuego. Podría ser alguien de Aries, también puede ser alguien de signo tierra, virgo. Pero la persona de signo tierra, digamos que esa persona va a tener muy poco contacto contigo. O sea, va a durar poco. Esa persona va a decidir alejarse, pero además sin decir ni pío. Si estás mandándote mensajes o guaseándote con esa persona, esa persona va a desaparecer sin dejar ni rastro. La persona que va a continuar ahí contigo es alguien de signo de fuego. Esta persona sí que va a mostrar más interés en seguir contigo. Aquí tenemos esa nueva relación que va a formalizarse. Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad en el amor. Aquí está este as de copas. El amor llega a tu vida. Está clarísimo. Y llega con esa persona de signo fuego. El carro. Mucho movimiento. Muchísima actividad. No vas a parar de un lado para otro. Te vas a mover de un sitio a otro. Viene mucha actividad, pero viene el éxito. Aquí también nos está hablando esta carta de mudanza. De cambio de casa. De cambio de residencia. Y todo como muy rápido. Bastante, bastante rápido. Y éxito. Vas a conseguir el éxito y el triunfo. El éxito y el triunfo. Tanto en el amor, en el trabajo, en el negocio que vas a iniciar. Y en lo económico. Te viene el éxito. También tienes que tener cuidado con algunas personas que van a estar pululando a tu alrededor. Que estas personas van a sentir como mucho celo. Como mucha envidia. Como mucha rabia. De verte que tú empiezas a caminar. Que empiezas a florecer. Así que intenta mantenerte lo más alejado posible de estas personas. Porque esto no te va a hacer ningún bien. La energía. La energía de la envidia. Es una energía de bajo astral. Y nos contamina siempre. Es una energía oscura. Y estas personas se alimentan de tu energía. Que te pueden dejar como muy agotado, como cansado, como negativo. Dinero recurrente. Vas a paso firme hacia lo que quieres. Tanto en los negocios, en el trabajo, como en lo sentimental. Vas a ir a paso firme a por lo que quieres. Porque vas a tener las cosas claras. Y aquí te surgirán alguna duda. Algún desafío que tengas que pasar. Y te entrarán las dudas. Pero debes de dejar esas dudas a un lado. Porque eso no te lleva a ninguna parte. Porque lo que te viene es espléndido. Lo que te viene es magnífico. Y tienes unas cartas con unas energías muy, muy, muy positivas. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aportar un poquito de claridad. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la lectura. Te invito a que te suscribas. Porque con eso me ayudas muchísimo. Te deseo un día llenito de bendiciones. Y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!